Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un mujer negro, joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra, hay la mujer buena, vivir con amigos gastando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mi me gustan la parranda, y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan la parranda, y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, ni tampoco un diablo Y yo soy como soy, yo no le temo a nadie Nunca un millo a nadie, y yo soy como soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mi me gustan la parranda, y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mi me gustan la parranda, y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mi me gustan la parranda, también me gustan los placeres A mi me gustan la parranda, también me gustan las mujeres A mi me gustan la parranda, también me gustan los placeres Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, que te habla con el corazón A mi me gustan la parranda, también me gustan los placeres Me gustan las parrandas, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas A mi me gustan los placeres, y a mi me gustan los placeres Y a escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Recordando tu querer Y pensando llorar Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidaba Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Matará, 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 matará No tiene corazón mala mujer Mala, matará, matará, matará Pero no tiene corazón mala mujer Cintura, cintura ¿Quién llegó? Roma La resistencia salsera del caidá Se apenó Matará, 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 matará Y esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Matará, matará, matará Porque ella jugó conmigo y coge más a cañón Matará, matará, matará Yo no te quiero ni ver, yo no te quiero ni hablar Tú para mí estás muerta Matará, matará, matará Matará, 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 matará Mátala, matará, matará Matará, matará Tú la pagarás para la mujer Un día Algo un día ¡Vamos! ¡Zaperonco! ¡Bravo! ¡Dilo, Kevin! Sin duda, no va a pasar Sin duda Para mujer no tiene corazón Para mujer no tiene corazón Matará, 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 matará No tiene corazón Para mujer Matará, 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 matará Pero no tiene corazón Para mujer ¡Zaperonco! ¡Ojalá de la secona para la tercera! ¡Dilo, Yoli, Peña! ¡Saloso! Pásame tu celular ¿Estás nervioso? Ya lo sé Dices que no ocultas nada Permítame Entonces ve ¿Quién te sacará de idiota? Yo entiendo por qué no querías Acabo de ver la prueba Te siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Que cambia vida Solo deseo que algún día El karma se le aparecerá Y todo lo que me has hecho Te lo haga de igual manera Ya con el gato no haces nada No es eterno una mentira Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No soporto esta agonía Y lárguese Lárguese de mi vida Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta traición no la resista Ya no soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero larguese lejos de mi vida Te siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Hay una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Que cambia vida Daniela Bacur Esa soy yo Suba la muerte Baila Yeah Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta traición no la resista Pero soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero larguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Como mi amiga Como mi amiga Te quiero lejos de mi vida Últimamente algo pasa contigo Tus altitudes me hacen sospechar Ese perfume que traes no es el mío Y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son mil excusas las que siempre das Dime de frente si tienes amante Y por donde entraste ahora mismo te vas Señor mentira Señor mentira La estrella de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Señor mentira La estrella de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en busero Oh, tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en busero Oh, 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 oh Yo quiero que yo tan cobarde tras de su esponjero Y ya te olvidé, lo tengo claro Te vas a estrellar, mando en mis brazos Tu cuento ya conmigo acabó Ten algo claro que esto terminó Señor, mentira, la estrella de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Señor, mentira, la estrella de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, te acabo tu juego en busero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, te acabo tu juego en busero Y te repito que no vas, que tú no vas, que tú no vas Manipulado conmigo Y te pusiste a inventar como un don Juan Y ahora llorando te miro Y te repito que no vas, que tú no vas, que tú no vas Manipulado conmigo Gracias a tu brutalidad, adivina quién está Soltera y sin compromiso Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, te acabo tu juego en busero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, te acabo tu juego en busero Daniela Garcú, esa soy yo Escucha, que vienen los mentales y el bajo Sube los patrules Tú eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Tú eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y llegó la resistencia sacera del callao Para el mundo ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! Tan bonita que tú eres Tan bonita y tan mentirosa Contigo no puedo estar Pero lo tuyo es cuento na' más Si, lo tuyo es cuento na' más Cuento na' más Contigo no puedo estar Que no, no, no Contigo no puedo estar Contigo, contigo no puedo estar Ay, quiero saber qué te pasa Porque tú me engañas, me engañas más Contigo no puedo estar Oye, mi peña ¿Qué pasa, Zaperuquito? Esa mujer me encanta Qué bonita, pero mentirosa Con plan Zajaro Vamos a hacer un coro sabroso ahí Y dice Bonita Pero mentirosa Pero qué linda y bonita Bonita Pero mentirosa Pero es una mentirosa Bonita Pero mentirosa Como mueve la cinturita Bonita Pero mentirosa Mentirosa y bonita Bonita Pero mentirosa Bonita De la tropeta Pero mentirosa Johnny Peña Mentirosa Zaperuco Zaperuco Mentirosa 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 Zaperuco 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 Yo te quiero y eso no jugaste conmigo Ya no quiero estar contigo Oye mamita, ya no te puedo querer Ya no quiero estar contigo Eres tramposa, calabaza, caprichosa y mentirosa Ya no quiero estar contigo De ti me enamore y me partiste el corazón Ya no quiero estar contigo Lo tuyo es puesto nada más, sí Lo tuyo es puesto Ya no quiero estar contigo Esa valla mentirosa que con esta me despido Ya no quiero estar contigo Este es un homenaje para Tito Caicho Te contesta saber ojo Dilo, Felipeña A esa que te aparenta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile Que tenga, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de tu amor A esa que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas Si siempre está dispuesta A esa que no te hace preguntas Que me muestre la cara y me hable de tu amor Que venga, yo le doy mi lugar Que recorde tu mesa, que lave tu ropa y todo tu miseria Que venga, que te cuelgue por mi Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esta yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esta, a esta, a esta, a esta que te vengas Dile que vengas Dile que vengas Dicen que soy la maldición de tu vida Dile que vengas 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 Música Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Música Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cocita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Haría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Música Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Música Tú eres mi sueño Aunque nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Que nadie me levantarte Que nadie me levanto entre tus sueños Si tú eres mi único sueño Quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño Tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Se pierdo ahora y todo se vuelve a realizar Música Música Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi mamero Soy la luz De mis ojos abrazarte Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en que tú eres en vano Ay, yo no puedo Sueño Sueño con tenerte siempre que a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Música Música Amar y ahora es imposible ya no sé Que tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste de haber llegado la noche amor Ahora sé que fui yo, ¿qué más tendría? Inevitablemente, sobre el pequeño río Que se perdió en tu mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amando y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Quierele ahora, no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedarme sola, es mi destino ya lo ves Aprender a vivir así Sin él, silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amando y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, porque me vueles tanto Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Me duele tanto mi cielo Si sabes que te quiero yo Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Tú me enseñaste amando y ahora debo olvidarlo No es un solo, no, no Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Porque me hiciste nada, no, no, no Si yo te adoré tanto, no, 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 no Ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, ¿por qué me vueles tanto? Ay amor, recuérdame Ay amor, recuérdame Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cansello Que si quiero acompañarte Así te digo Por supuesto Que luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque no quiera quitarme Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Entonces digo Esta fue la última vez que nos veremos Yo no merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Y que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra Ahora no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura No se miran con ternura No se besan Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Lo siento mucho, corazón Porque los amigos no se hacen el amor Por eso anda y te invento otra palabra Porque esa ya no me la creo Y esa ya no me la creo Y esa ya no me la creo Los amigos no, por favor Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Porque los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra Ahora no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Se hacen el amor Ay, fui volando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Con tu hermana bailando Quiero amanecer 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 Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Ay, primo orando, quiero amanecer Con tu hermana bailando, quiero amanecer Con tus amigos guarachando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Oye, gozando, quiero amanecer Ven a la rumba, señores Ven a la rumba, la voz de Dios Quiero amanecer, rumbiendo Quiero amanecer Ven a la salsa perucha, que quiero amanecer Bailando, que baila Baila, baila y goza Bailando Quiero amanecer, rumbiendo Quiero amanecer Oye, mira Baila esta nueva rumba, bravo La rumba de ahora El Yoshimari Suyambú Quiero gozar contigo, contigo la noche entera Vamos de vacilo, bailando música buena Quiero gozar contigo, contigo la noche entera Vamos de vacilo, bailando música buena Quiero gozar contigo, yo quiero gozar contigo, contigo la noche entera Vamos de vacilo, bailando música buena Oye, yo quiero Yo quiero gozar contigo, bailando música buena Yo quiero gozar contigo, morena Que esta rumba ya empezó Yo quiero gozar contigo, morena Y a la pieza, papá Alalala Alalala Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha Sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Yo ya no quiero sufrir Por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy Ya no quiero Sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Vacila Vacila Sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Será mi revancha Verte a ti llorar Verte a ti llorar Así como yo sufro Y lloro mulata Tú me la vas a pagar Sigue Sigue negrona Burlándote de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Vive vacila Y sigue Sigue Burlándote de mí Que ya mi revancha Se acerca Y sigue Voy a reír Si Sigue Jajajajaja Búrlándote de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Ahora ríe Saperoco La resistencia salsera del caillón Para el mundo Saperoco 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 La resistencia salsera del cañón Y sigue Por la que le vi Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Y por eso Y por eso yo Que tanto he sufrido Espero Vengarme de ti Para vivir tranquilo Y te digo Sigue Escúchame Mami Burlándote de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando Cantando soy muy feliz Y eso me lo dijo Diego Oral Acordarte de mí Mañana será mi revancha Sobrando que sufrir Y este es un homenaje A los maestros Jugo Almanza Y Jugo Baloy Gracias por su legado ¡Vaya Yoliveña! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultan falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que si yo no darte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no pares nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a imaginar Que un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Aceptar las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón No lo merecía No lo merecía De todas nuestras De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a imaginar No lo merecía Estar sin mí Porque me dejaste aquí Aunque me digas que no Yo ya no sé Un error que tú me vas a extrañar Y ahora quiere regresar Y con ella no pasará Oye mami Oye mami Que si me vas a extrañar Y te lo dices En el ensamble Y no hay más Me vas a extrañar Ahora que sola Que sola te vas a quedar Me vas a extrañar Cuando despiertes la vida Ya no me encontrarás Me vas a extrañar Si te quise con el alma Y no lo supiste valorar Me vas a extrañar Insistirte a usted Y no te encontré Me vas a extrañar Me vas a extrañar Vas a ponerte a llorar Me vas a extrañar Porque un amor como el mío No vas a encontrar Me vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Y te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Bueno y continuamos con música Salsa Perucha La que nos trae Josie, Maris, Uyambú Para el Perú y para el mundo Algo sabroso Y es que así los querían Así los solicitaban Este homenaje a Y Lorenzo Palacios Papá Papá Chacalo Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Este amargo amor Que me tiene herido Y no te quiero yo Ese amargo amor Ese amargo amor Que siento en ti Por dentro Quiero solo pensar Solo pensar Que por ti Ya nada siento Oh Ya no puedo más Me hace daño Este terreno Amor Que sea muy lejos Quizás te encapa Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Y ese amargo amor Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi terrenura Y toda mi vida Cuando yo te quise Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque ella es mi vida Y mi adoración Y yo se llama María Teresa Y suyocu Ahora es cerca Perú 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 Y eso es mi corazón Y yo lo acordé Por ella Por ella Es la única mujer Y la que carga Mi perro Por ella Por ella Pero todo le pensó Cuando yo la conocí Por eso yo le canto Solo yo aquí Y no necesité la púa Subrime por rechazo Y lloro por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por la maldita Maldita Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella la que muero La que robó mi corazón Solo por ella Solo por ella Solo por ella Escucha bien El Josibar y su yambú ¡Aaah! ¡Qué! ¡Santa Berucha! Mira, 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 mira ¡Bomba! ¡Fuega el chavo! Por ella, por ella me muero, la que robó mi corazón Por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, pero que mira mamacita la maldita botella Por ella, por ella la que muero, me muero Y con la mano para arriba estuvo el mundo, dice Con la mano para arriba, 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 arriba Vengo a decirte que me voy Ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ese amor, amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que hiciste, el tiempo se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro inicio se volvió La promesa que hiciste, negrona, pero que el tiempo se la llevó Sal y agua, nuestro inicio se volvió Pero no te olvides cuando tú te cases No te olvides mamacita, mi invitación Sal y agua, nuestro inicio se volvió Que sal y agua, nuestro inicio se volvió Que sal y agua ese amor, ese amor terminó Sal y agua, nuestro inicio se volvió Pero que mira, nuestro inicio se volvió Pero que sal y agua, nuestro inicio se volvió Sal y agua, nuestro inicio se volvió Sal y agua, nuestro inicio se volvió Pero no te olvides mamacita, el día que te cases No te olvides, pero mi invitación Sal y agua, nuestro inicio se volvió Sal y agua, nuestro inicio se volvió Oye mamita, ya tú sabes que cambió Que cambió, que cambió esa canción Escucha bien Para la gente de Colombia Un homenaje para ellos, dice Sería así que me quería Que sin ti todo lo perdería Todo lloro solo por llorar Que queda la vida entera Por reír Es fácil decir sí Y tan difícil resulta decir que no Sueño Sueño y me parece que estás Despierta y tú no me dejas en paz Porque vuelve A meterte en mi pensamiento A acabar con la boca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirven eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su bando blanco Tú siñe el cabello Y si acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños No te hagan sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no No, 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 no Estoy pensando en decirte que te quiero Estoy pensando Y decirte que te amo Que eres sordo, mami, mi consuelo Estoy pensando Pero fallece Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Estoy pensando en decirte que te quiero Lo que te amo Lo que te amo, que te amo, que te anhelo, que te deseo Estoy pensando No, 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 no Venga más de una vez más De mi corazón No, no, no Se quedó No, no, no Se quedó No, no, no Estoy pensando Seguridad de amor No, no, no Estoy viviendo un sueño Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Y sin su sentido Ausente en las palabras Un sueño vibró Cuando su mano tomé Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de tus ojos Su mano tomé Así como se fue Y así venderá Llega la bendición Pero que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi amor te enseñó Que mi vida iba a ir Y ese mismo sueño Que mi amor te entregó Que mi amor te enseñó Cuando me enteras Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A hacerlo de verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre ¡Bomba, bomba! ¡Metan labios, metan labios! ¡Diego y Janito! ¡Janito y Diego! Lanzaré de esperarte, siempre Pero sigo siendo el primero, y único y verdadero Lanzaré de esperarte, siempre Sé que nunca te fallé y yo, nunca te fallé Lanzaré de esperarte, siempre No me cansaré, no me cansaré A que al fin pueda verte ¡Salala, mi amor! ¡Escuchad bien!